Hola, espero que te encuentres súper bien. En esta ocasión te voy a enseñar a bordar este mango que es parte de la servilleta que hemos estado trabajando de las frutas. Ya tienen las puntadas de la pera que ya la subí hace unos meses y ahorita creo que es el bordado pasado al que subí la piña. Les voy a subir el mango y la última puntada que yo subiría sería para este que es como un jarrón, como un frutero. Entonces le voy a hacer una puntada, ya ven que yo casi no tengo bordados para este tipo de figuras, pero pues voy a hacer una por si, porque me han pedido, me han preguntado que cómo podrían bordar ya sea una canasta o un frutero. Entonces voy a hacer una puntada para que haya otra porque ya tengo una en el canal, entonces voy a subir esta. Pero pues ahorita vamos a trabajar el mango. Vamos a trabajar una puntada muy sencilla y que es muy rápida. Vamos a ocupar dos tonos de hilo cristal, voy a ocupar este que es un amarillo y voy a ocupar un verde, que es este verde matizado. Vamos a comenzar y yo voy a tomar mi figura así. Entonces vamos a comenzar, les digo, vamos a hacer una línea y junto de esta línea vamos a hacer otra. Aquí juntito hacemos otra. Vamos a dejar un espacio. Es un espacio un poquito más de medio centímetro y volvemos a hacer nuevamente las dos líneas. Y les digo, volvemos a dejar otro un poquito más de medio centímetro, un espacio. Y nuevamente hacemos nuestras dos líneas. Vamos a hacer esto en toda nuestra figura. Si ustedes quieren hacer este paso con otro hilo, lo pueden hacer, no, a fuerzas es matizado. Yo estoy ocupando este porque siento que combina muy bien y se vería bien. Entonces lo hacemos esto en toda la figura y ahorita les enseño el siguiente paso, que es lo mismo por quien se lo quiere brincar, es lo mismo nada más que en el sentido contrario. Yo lo enseño porque en ocasiones no entienden. Entonces es este mismo paso nada más que en el sentido contrario. Como les decía, son las mismas líneas las que hicimos, las que vamos a hacer en el sentido contrario. Vamos a hacer una cuadrícula, no vamos a hacer ni petatillo ni nada, simplemente vamos a hacer las líneas dejando el mismo espacio. Y lo mismo, la vamos a hacer en toda la figura. Ya ese sería el siguiente paso y ahorita les enseñaría el último. Como les digo, es una puntada muy rápida. Se acaba muy rápido. Y pues es una puntada que yo pensaba, esta yo pensaba ponérsela a lo que es esta, a lo que es el frutero. Porque queda también como para canastas o fruteros. Pero sentí que también se veía muy bien para frutas. Y también para que vean que las puntadas no solamente son para una figura, sino se la pueden aplicar para las figuras que ustedes quieran. Igual esta, que también quedaría muy bien para una canasta. Entonces, pues les digo, ya solamente es cosa de su imaginación. Pero ya ustedes deciden a qué aplicársela. Voy a terminar y ahorita les enseño el siguiente paso. Bueno, pues ya como último paso vamos a tomar nuestro color amarillo en hebra sencilla. Y vamos a comenzar a trabajar. Como les digo, muy sencillo. Ya ese paso es muy, muy, muy fácil. Vamos a entrar aquí y vamos a trabajar con los cruces. Vamos a trabajar en este caso y vamos a trabajar en petatillo. O sea, vamos a alzar uno y vamos a pisar otro. Aquí el primero yo lo voy a pisar. Paso por encima. El otro lo alzo. Paso por encima. Lo alzo. Va a ser muy fácil y rápido les digo porque como es una cuadrícula. Bueno, yo la hice un poquito grande. O sea, dejé un espacio considerable entre cada línea. Por eso, pues va a ser más fácil. Si ustedes dejaron un poquito menos de espacio también va a ser este. Pues ya dependiendo como quieran que se vea la puntada. Al final van a ver. Entonces aquí yo ya tengo mi primera línea. Y de esta línea voy a volver a hacer otra. O sea, voy a pasar por el mismo lugar la otra línea. Como ven, el color combina muy bonito. El verde este matizado con el amarillo. Y de hecho ya no he encontrado este color matizado. Ya es lo último que me queda. Y me da hasta lástima agarrarlo porque como ya es lo último. Y es un color que me gustó mucho. Sobre todo por la línea doradita que tiene. Así que sea bonito y elegante. Bueno. Ahora vamos a pasarnos al siguiente. Aquí nosotros no nos vamos a brincar cruces. Voy a trabajar en el siguiente. Y aquí vamos a... Les voy a explicar cómo vamos a trabajar. Todas las líneas. Vamos a tomar las líneas que están de esta forma en vertical. No las de horizontal. Entonces, todas las líneas verticales las vamos a levantar. Si esta quedó arriba, todas estas líneas van a quedar arriba. Todas esas líneas van a quedar arriba. Estas quedaron abajo. Todas van a quedar abajo. Todas arriba y todas abajo. Entonces, aquí por ejemplo. Esta quedó abajo. Entonces va a seguir quedando abajo. Y esta es la que vamos a alzar porque acá está arriba. A este cachito de acá no le hice caso porque ya está muy chiquita. Entonces. Esta quedó... Esta quedó arriba. Entonces la voy a alzar. Esta abajo. Esta arriba. Y aquí ya no me voy a fijar porque ya llevo la... Como es. Aquí está. Hago mi primera línea. Y hago la segunda. Y pues esta la paso igual. Y aquí ya no me fijo porque ya simplemente es pasarla. Y ahora. En la siguiente. Igual. Nos vamos a fijar de la misma forma. Cuáles son las que tienen que quedar arriba y cuáles son las que tienen que quedar abajo. Entonces. Esta quedó abajo. Ah no, perdón. Esta tendría que haber quedado arriba porque acuérdense que yo no la tomé en cuenta. Entonces la alzo. Y piso esta. Porque esta sí va a quedar abajo. Esta arriba y esta abajo. Nada más es cosa de ponerle atención a los primeros dos cruces que ya los siguientes pues ya es simplemente ir haciéndolo contrario. Igual voy a hacer las dos líneas que me corresponden. Espero que si les estén entendiendo porque pues es algo muy fácil. Les digo. Luego se nos complica porque como luego hacemos petatillo o cosas así. Se complica un poco. Aquí sí estamos haciendo eso pero. En todos los cruces estamos haciendo lo mismo. Entonces por eso no es tan complicado. Aquí me paso al siguiente. Y lo mismo. Esta línea quedó acá arriba. Entonces aquí va a seguir quedando arriba. La siguiente la piso. Y ya. Con esa primera ya tengo las siguientes. Digo. Solamente es cosa de ponerle atención a la primera. Que ya las siguientes ya pues ya es más fácil. Porque ya la tenemos marcada. Igual. Dos líneas. Y pues ya sería todo de la puntada. Ya una vez que terminemos esto. Ya habríamos terminado la puntada. Ya nada más sería cosa de delinear. Y hacerle pues los detalles. Si es que quieren hacerle los detalles que trae. Si su figura trae. Pero les digo. Ya sería toda la puntada. Es una puntada un poquito calada. No queda cerrada completamente. Pero eso también es porque yo hice la cuadrícula un poquito abierta. Si ustedes quieren que quede más cerrada. Lo único que es hacer. Hacer las líneas. Las de la primera cuadrícula más junta. Y ya con eso les quedaría más cerrada su puntada. Todo lo demás sería igual. O sea los pasos son iguales. Nada más que en lugar de. Yo que dejé como medio centímetro un poquito más. Es cosa de dejar menos. O dejar las pegadas. Pero les digo. Eso ya sería pues cosa de su figura. O cosa de como les gustaría a ustedes que se viera. Yo ya voy a continuar así. Voy a terminar la figura. Y ya les enseño como se ve. Miren aquí otra vez. Iría alzada. Toda esta línea va a ir alzada. Toda esta línea va a ir abajo. Toda esta alzada. Toda esta abajo. Es nada más cosa de irse fijando en las primeras. Y vean como se va viendo. Entonces voy a terminarla. Y ahorita les enseño como se ve. Y pues bien una vez terminada la puntada. Así es como se vería. Les digo. Yo en este caso. Pues me quedó muy. Me quedó más abierta. Porque yo hice más abierta la cuadrícula. Pero si ustedes quisieran que les quedara más cerrada. Pues solamente es cosa de hacer la primera cuadrícula. Un poquito más cerrada. No dejar tanto espacio entre cada línea. Yo sí quería que me quedaran. Pero les digo. A ustedes ya dependería. También los colores. Vean como combinarán muy bien. Pero si ustedes quieren. Pueden poner colores muy diferentes. Igual. Aplicar en cualquier figura que ustedes quieran. Eso sería todo de mi parte. Antes de finalizar. Los invito a que me sigan en mi página de Facebook. Que les dejo aquí abajo. Y pues también a suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.